Hola, bienvenidos al canal de KishaLego. Y el día de hoy vamos a estar checando la figura de Obi-Wan Kenobi del set 75333, Obi-Wan Kenobi's Jedi Starfighter. Este set sale hasta la venta, hasta el 1 de agosto del 2022. Y no sé cómo le hice, pero logré conseguir esta figura antes de... bueno, creo que son 3 meses antes de que salga el set. Y la neta, estoy encantadísimo, con tremenda joya. Como se puede observar aquí, tiene una expresión facial que es clarísima, el meme de Visible Confusion, que voy a estar dejando aquí. Y también trae unos Jedi Robes, que son como la túnica de esta café, que me encanta. Y la otra carita, bueno, la otra expresión incluye la diadema que se pone cada vez que está manejando su Jedi Starfighter. Y la verdad, estoy muy, muy encantado. Es una figura tremenda. Y esta es la figura sin el cabello para que puedan ver ambas expresiones. Algo curioso que me di cuenta es que tiene una capa lila como la primera base de la impresión de la figura en la parte beige de las piernas. Y eso sirve para que pueda poner la capa beige de impresión encima y que no se vea feo. La primera alternativa de cabello, que creo que es la peor, sería el cabello del ex Skywalker de The Last Jedi. Y la segunda alternativa es el cabello de Ron Weasley de la primera CMF de Harry Potter. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, tanto como a mí me gustó la figura. Y se supone que esta figura lleva una hood, como café clarito, pero la verdad, esa pieza todavía no existe en Lego. Y pues no la pude conseguir, pero eventualmente saldrá. Pero bueno, pero entonces, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No se les olvide darle like, comentar, compartir y suscribirse al canal para más continuar por el estilo. Y la verdad, sí me vendría bien, bastante, bueno, bastante bien su apoyo. Sería de gran ayuda. Y sin más que decir, me despido aquí. Chao.